El día de hoy inició la segunda jornada del Campeonato Nacional Escucha Bank 2001 y Menores. Te invitamos a descubrir las emociones y los goles que se vivieron en la cancha. Esto es Feria de Goles. Fue un día de anotaciones en la cancha de CDO Sur. Temprano por la mañana Colima venció a Chiapas 3 goles a 1 con doblete de Keivan Jaret Castel. Por su parte la selección de Querétaro de igual forma venció 3 a 1 a su similar de Jalisco. Un poco más tarde el equipo poblano cayó ante los oaxaqueños por 3 a 2. Para cerrar los juegos en esta sede la selección de Michoacán derrotó a Tlaxcala con marcador de 3 a 0. Por otro lado en la UGM la selección de Sinaloa igualó a un tanto con Baja California. Sin embargo los sinaloenses se impusieron en tiros de penales. En un encuentro emocionante la selección de Guerrero empató a 3 goles con la UNAM. Y los guerrerenses se llevaron el punto imponiéndose en los penales. En el tercer encuentro los hidrocálidos vencieron al equipo local 2 goles a 1. En el último juego Coahuila venció por la mínima al Estado Grande. En la cancha del Socum con un par de anotaciones de Jeremy Valdés. La selección de Durango venció 2 goles a 1 a su similar de Zacatecas. En un encuentro muy reñido los seleccionados de Guanajuato cayeron ante su similar de Sonora por 1 a 0. Con el mismo marcador y un encuentro igual de parejo Morelos venció a Hidalgo 1 a 0. Para finalizar la actividad en esta sede y con gran actuación de Johan Colorado anotando un hat-trick. Tabasco con amplio margen venció 5 goles a 1 a Yucatán. A la par se jugaron los juegos en el hito. Con el seleccionado de Quintana Roo derrotando a los de San Luis Potosí por la mínima. Baja California Sur consiguió su primera victoria derrotando 2 goles a 0 al Estado de México. Nuevo León y Tamaulipas tuvieron un encuentro muy parejo empatado a un gol. Sin embargo en la tanda de penales los norteños se llevaron el punto. Y para cerrar el segundo día de actividades la selección de Nayarit venció a la Ciudad de México 2 goles a 1. El gol de la jornada se lo lleva Ángel Sebastián Martínez. Quien baja la pelota con el pecho y con un gran remate de fuera del área clava la pelota en la red. Mañana acompáñenos a descubrir en un emocionante cierre de etapa de grupos quienes serán los clasificados a los octavos de final del Campeonato Nacional Escucha Bank 2001 y menores. Orizaba Veracruz. Orizaba Veracruz.